¿Qué es la que está pasando, mi gente? Bienvenidos todos a Mario Enrique Show. Y, mi gente, hoy estoy súper contento porque estoy con uno de los artistas más duros de Cuba, mi gente. Lo he tenido en el show anteriormente. Obviamente lo vieron en un live que yo hice con John Menes. Estaban promocionando su canción No Llorar, algo así. No Llorar, ¿verdad? Que tú no llores, que tú no llores. Que tú no llores, sí, mi gente. Y hoy les tengo a nada más y menos que a Julián. ¿Qué es la que está pasando, de verdad? Dímelo, 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 dímelo. Aquí estamos, activos, bastante activos. Y súper contentos con todo esto que está pasando, flotando. Ya veo que atrás tienes a Darth Vader. Yo soy fan, yo soy fan a Darth Vader también, ¿eh? A mí me encanta. Aquí tengo a mi Darth Vader igual, ¿eh? ¡Eh, diablo, brome, mire! Estamos rompiendo... No juegan con nosotros. Nosotros somos buena gente, pero somos oscuros, puñeta. Sí, claro. Somos bien oscuros. Dilo ahí, papi, dilo ahí, dilo ahí, ¿eh? Súper diálogo, cabrón. Te arranqueaste con eso, brother. Duro, duro, duro. Brother, ¿qué ha pasado de la última vez que hicimos ese live? Que obviamente no, no, no. Tuvimos la oportunidad de conocernos. Obviamente tú estabas con John Mene, un chamaquito que rompieron súper duro con la canción. Pero después de eso, ¿qué ha pasado con Julian Papa? Bueno, mira, yo después que terminé la campaña de la canción de John Mene, vuelvo y te repito para los que están viendo esto por primera vez, eso fue una canción que todas las ganancias digitales fueron destinadas a organizaciones benéficas de ayuda contra el cáncer, o sea, para los niños, para el Hospital San Yud. Duro. Y para todas esas cosas, ¿sabes? Gracias a Dios tenemos esa bendición de podernos dar, o sea, de darnos el lujo de poder brindar nuestro granito de areña tan pequeño, o sea, no importa el tamaño que sea, simplemente tener ese gesto con esos angelitos que se lo merecen, ¿sabes? Duro, algo es algo. Y nada, después de eso, hermano, después de eso, he tenido un arduo trabajo en el estudio, terminando el álbum, terminando mi línea de ropa que ya está disponible. Bueno, espérate, espérate, vamos a hablar de eso más después, ¿no? No sueltes nada de la ropa, que hablas de eso. Claro, 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 claro. Estoy también en la fabricación de un prototipo mío, un juguete, o sea, de Special Edition. Espérate, brother, tú tienes un juguete, prototipo tuyo. Brother, esto no se escucha muy bien, brother. Este, que un G.I. Joe, o que un... Háblame, brother, estoy bien confundido, no me jodas. No, mira, 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 se nos ocurrió la brillante idea a nuestro equipo. Tengo un equipo maravilloso y bien creativo, ¿sabes? Siempre están dando ideas y me dijo, compadre, ¿por qué tú no haces un juguete? Entonces, se me ocurrió la brillante idea de hacer un juguete inspirado en el álbum Change. O sea, la réplica mía es un... ¿Qué tú pensabas que era? Yo pensaba que el Dima tenía un juguete ahí para las mujeres, bro, para las mujeres. Vamos a pensar en eso más para adelante, vamos a pensar en eso más para adelante, ¿no? Pero ahora, ahora no, ahora toca un juguetico que, o sea, que le pueden cambiar la ropa, le pueden poner un par de cambios que tengo ahí en el disco, en el photoshoot. Viene con un drums, está simpático, está simpático. Anda para que, a ver, brother. Tenemos que capiarlo, definitivamente hay que comprarlo, vamos a comprarlo. El muñequito, cabrón. El muñeco, el muñeco. Es un muñeco para las adultas, eso es para después. No, 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 eso es para después, papi, ese platanito es para después. Sí, lo duro. Brother, estás rompiendo con este nuevo tema que acabas de lanzar flotando. El video, Flow Espacio, brother. Te fuiste bien este Darth Vader. Hermano, sí, 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 aquí, me fui ahí con, 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 con mi tío, Peter. Entonces. ¿Cómo se vio, cómo se vio ese tema y la idea tras el video y todas esas jodiendas? Hermano, mira, me traen la propuesta a Alain Brito, que es un realizador de video acá cubano, que por cierto es muy talentoso, ha hecho trabajo con gente de zona, con, 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 con la mayor parte del género del cubatón acá en Cuba. Entonces me dijo, compadre, mira, vamos a tener que reinventarnos esto porque casualmente nos agarró en principio de pandemia, ¿sabes? Que estamos como, estábamos como ahora mismo estamos. Sí. Ahora mismo en Cuba, ahora mismo en Cuba, no sé si sabes que, que a partir de las 7 de la noche ya no se puede salir. Es decir, que esto es, es aquí, hasta las 5 de la mañana encerrada en casa. No sabía eso. A ver si, imagínate tú, es que es una, es una, es una, es una jodienda el, el virus este que tiene todo el mundo parado. Pero bueno, vamos a lo positivo, vamos a dejarlo negativo, vamos a lo positivo. Sí. Entonces me traen la propuesta y me dice, coño, compadre, ¿tú te atreves a hacer otro tipo de trabajo que no estás acostumbrado a hacer, obviamente? O sea, que se sale de los, de los, del típico video urbano, ¿sabes? De la jeva, del carro, de no sé qué. Entonces yo le dije, sí, compadre, porque a mí me gusta siempre experimentar. Me gusta siempre regalarle al público algo diferente, algo que no esté acostumbrado a ver. O sea, porque tú, tú pones los videos de todo el mundo y es lo mismo. Es un McLaren, un Rolls Royce, un Lamborghini, que si la prenda, que si no sé qué. Entonces se olvidan de lo estético, ¿sabes? Lo estético vende mundialmente, ¿sabes? A mí lo que me encojona de los videos esos que vemos todo el tiempo es, el tipo siempre tiene, en Miami, tiene un fucking coat, bien fucking puesto, sin camisa, ¿verdad? Y las mujeres están en bikinis. Yo me confundo, yo digo, puñeta, ¿tienen frío o tienen calor? Estoy bien confundido. Entonces, oye, como tú estás diciendo, decidiste crear algo súper orgánico, algo tuyo al fin del día. Eso obviamente, sí, como tú dices, eso rompe, porque obviamente le da, tú sabes, flow al video, no es la misma mierda. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay aquí, hay en el mundo varios exponentes que hacen videos diferentes, ¿sabes? Sí. Hacen videos diferentes, ya cuando, ya cuando, cuando, desde que está anunciando que tú ves el trabajo de marketing que están brindándole a la gente, es diferente, ¿sabes? Y uno, 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 uno de los artistas que admiro, que admiro por el trabajo que hace cinematográfico es, es Barbie, tú no, o sea, tú no sabes con lo que te va a entrar, tú no sabes con lo que te va a entrar, te entras debajo del agua, te entras encima de una patineta, te entras en un rascacielos, entonces, ese, ese es el, ese, eso es lo que, lo que llama la atención, ¿sabes? Lo que el público dice, wow, qué diferente, y se, y se sienta a verlo, ¿sabes? El video que desde que rompe, rompe con, con un culo así, y, 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 y eso, eso ya, eso ya pasó, ¿sabes lo que te digo? Exactamente. Nada, ahora con el, con el álbum nuevo que viene, este, has decidido como que vas a, vas a soltar video más así, más flow, tú sabes, más, más, más diferente. Sí, me voy, me voy, me voy totalmente diferente, me voy internacional en, en la sonoridad, en las letras, en todo, en todos los sentidos, o sea, el disco se llama Change. Change, uff, duro, duro, cambio, es cambio, ¿verdad? Cambio. Claro, 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 claro. Oye, brother, pero tú, últimamente te veo que tú estás muy flow en speaking English, ¿tú me entiendes? Ok, parte de, you know, you know, you know what I mean, you know what I mean, you know what I mean, you know what I mean. Vemos que estás rompiendo, te vimos con Chacal, hiciste, acabaste de lanzar una canción con Chacal, con el Chacal, no solamente eso, pero también te vimos con Jomil y el Dani, obviamente, descansen para el Dani. Guau. En la canción, este, I'm sorry for you. I'm sorry, I'm sorry for you. De Los Champions. ¿Cómo, cómo se da eso, brother? Porque esa canción, honestamente, la semana pasada entrevisté a, 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 a Jomil, y obviamente tenía que estudiar el álbum, y una de mis canciones favoritas, no sé si es porque tú estabas en ella, fue I'm sorry for you. Y obviamente yo siendo fan, entrevistándote antes, estudiando tu trabajo, tú sabes, como que, pum, como que dije, diablo, esta canción está cabrona. ¿Cómo se da la canción? ¿Cómo, cómo se sintió estar en, en un álbum solamente de cubanos, brother? Bueno, hermano, se sintió, se sintió bien, ya que por primera vez ese tipo de trabajo se realizó, ¿sabes? Se realizó de la manera en que se hizo, desafortunadamente tuvo un desenlace triste con la partida del Dani, que, que no pudo disfrutar de su sueño, porque su sueño era vernos a todos unidos. ¿Sabes lo que es hacer un álbum con 30 artistas? Eso, eso, eso no se ha visto nunca, ¿sabes? Eso no, no, no es una cosa fácil, no es una cosa fácil. Tratar de, de localizar a 30 artistas, sí, es muy difícil. Y me sentí muy contento, ya que yo vi el crecimiento de ellos, cuando ellos empezaron en el 2000, 2000, déjame, 2004, 2005, por ahí, o sea, ellos se llamaban D.D, ¿sabes? Y la primera canción que él, que, que Yomil, grabó con el Dani, la grabaron conmigo. Anda, pa'l carajo. ¿Estás ahí todavía, verdad? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Te están llamando, no jodas. Esa fue Marlene Maceda, el publicista. ¿En serio, Marlene? ¿En serio? Pensando, pensando que, pensando que yo me había quedado conmigo, algo de eso. Entonces, no, como te iba diciendo, ellos grabaron la primera canción conmigo, y sentía como que nos debíamos hacer otro tipo de canción, ya más actual, 2020, con otra sonoridad, con otro flow. Y entonces, ellos, ellos entraron con el trap-ton, o sea, ese es el género que ellos hacen, trap-ton, que hacía rato no lo hacían. Pero bueno, el primer tema de trap-ton que hicieron para este disco fue el mío. Y me sentí súper, me sentí súper contento. O sea, la canción nos vino como anillo al dedo, porque tiene un flow así, el R&B, o sea, me encanta. Duro, duro. No, no, el álbum entero, pienso que la música cubana, por un extraño, yo siendo puertorriqueño, siento que la música cubana siempre ha sido bien alegre. Como que es música, como que, para gozarte. Nunca, tú sabes que, nadie puede en sí en sí hablar mal de la música cubana, tú sabes, porque siempre es bien upbeat, siempre es bien contenta. O sea, hablamos de todo, yo estoy hablando de toda clase de música, podemos hablar de Celia Cruz, podemos hablar de Gloria Estefan, podemos hablar de todo, todo, y yo bien obviado al fin del día. Toda clase de música que me he encontrado, la de People, siempre ha sido música contenta, música movible, que el álbum quedó súper cabrón. Y fue duro ver, uno de esos 30 artistas cubanos, mi gente, en un solo álbum, súper duro. Pero entrando en ese tema, el artista cubano, obviamente tú siendo un OG, como le decimos, un original gangster de los artistas cubanos, sientes que el talento cubano no es tan respetado como el talento boricua, como el talento dominicano. ¿Sabes por qué? Por las limitaciones que siempre nosotros hemos tenido con respecto al internet, con respecto a los streaming de Spotify, aquí en Cuba, desde Cuba tú no puedes entrar directo a una plataforma, no tienes acceso, no tienes cómo pagarle, o sea, una tarjeta de crédito que te suscribes. No, 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 no se puede, no se puede. ¡Guau! Ahora fue que entró, ahora fue que entró el internet y ya más o menos se están familiarizando con el mundo digital, ¿me entiendes? O sea, en lo que, en lo que los boricuas y todos los latinos, por decirlo así, estaban adelantados con respecto a eso. Nosotros estábamos atrasados y entonces ahora es que nosotros estamos entrando a ese mundo digital, ya estamos conociendo el negocio, ya conocemos los streaming de Spotify, ya conocemos los anuncios de YouTube, todo, ¿sabes? Ya, 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 o sea, no hay quien nos meta a las cabras, como dicen ustedes, ¿me entiendes? Entonces, no, ya, 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 no hay nadie que nos meta a las cabras, los salamambiches ya no pueden inventar más. Tú no metes cabras ahora, los salamambiches. Los salamambiches ya no pueden inventar más porque ya conocemos el negocio, ya estamos ya más maduros, ¿sabes? Ya entendemos ya las estrategias de cuándo se lanza un tema, cuándo no. Pero, a lo que voy, para nosotros ha sido muy difícil eso de los seguidores, de las vistas, de los streaming, es muy difícil, ¿sabes? Ahora es que Cuba está entrando en el mundo digital, vuelvo y repito. Ahora mismo, para mí, para mí fue un loro tener en tres días más de 400.000 views, ¿sabes? Con el video. Pero no solamente eso, brother, eso es inmenso. Te digo por qué. De la gueto, un artista conocido mundialmente, obviamente que ha tenido muchas más oportunidades, no quiero mencionar el nombre, pero ya lo mencioné, en tres, cuatro días tiene 300.000 views en una de sus canciones con un artista que, con un featuring bien cabrón. Ahora, tú, tú estás rompiendo, brother, en par de días también con tu canción y no tienes todo eso brindado en tus manos, porque al fin del día el boricua, bueno, a muchos artistas que viven aquí en los Estados Unidos, le dan el artismo ahí mismo en una banda de plata al fin del día. Claro, hermano, todos te lo sirven así, todos te lo dan así, todos te lo llevan a la cama. O sea, nosotros, en lo que nosotros tenemos que zapatear duro y tenemos que tocar puertas aquí, tocar puertas allá y eso, ellos se lo sirven así, ¿sabes? Es, coño, es una bendición, ¿sabes? No estoy criticando ni nada. Es una bendición, ¿sabes? Porque ese es el sueño de cada artista. Pero en el caso de nosotros pasamos más trabajo porque venimos marginados con respecto a eso. No, definitivamente. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y entonces ahí es donde entra el papel fundamental que es a ver si, coño, podemos intercambiar ideas entre boricua y cubano y podemos colaborar. No solamente entre boricua y cubano, sino entre panameños y colombianos, ¿sabes? Tenemos que al final del día unirnos, creo que uno nunca sabe. Podemos esperar algo por ahí con un artista, o sea, más internacional, un cubano, o un cubano, un chileno, un colombiano, un puertorriqueño, un puertorriqueño. Papi, yo te digo que yo aquí en mi disco tengo, tengo un tema que se llama Mulata, que lo hice con Evie Quinn y con Chingy. ¿Con Chingy? Sí. Espérate, espérate. I love the way you do the right turn. Con Chingy, espérate. No jodas, diablo. Eso es para la próxima entrevista, o tú me puedes decir cómo carajo buscaron a Chingy para esto. Porque entiendo la potra, pero Chingy. Sí. Hermano, mira, te voy a hacer una anécdota sencilla. A mí me encanta mucho el hip-hop, el R&B. Yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo desde pequeño. Entonces, por allá por los años 2002, 2003, cuando Ray Turner estaba rompiendo durísimo. O sea, él estaba acabando con todo, con todos los premios, con los BT Awards, con todo, ¿sabes? Entonces, en aquel tiempo, no, 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 lo digital era... Una mierda. Todavía no estaba como en el boom que está ahora. Sí, sí, sí. Entonces, yo veía todo eso. Entonces, un día tú, estaba almorzando en un sitio, y vienen y me presentan a Stan. Stan es el primo de Chingy. Ok. Es un tipo que le gusta a los cubanos, que sé yo. Yo tengo facilidad con el inglés. Entonces, me puse a hablar con él. Y él me dice, no, my cousin is Chingy. Yo le dije, what the fuck? Anda pa' el carajo. Me voy a gozar eso de él. Entonces, lo miré así y le dije, coño, papi, mira, casualmente yo tengo una pista. Yo tengo una pista, ya que me gustaría hacer algo con un rapero americano. Oye, de esto, a ver si te cuadra. Hermano, desde que sonó la pista, el tipo llamó a Chingy, me lo puso al teléfono, hablé con él, y en dos, tres días estábamos grabando. O sea, eso fue una cosa increíble. Igual con la diva. Nos vimos en un almuerzo, le puse la pista con Chingy montado, y hice la caballota. Voy ahí, mano. Y subió durísimo. Después dije, coño, déjame incluir a un compatriota mío que me encanta, Micha. Lo monté ahí también. Entonces, hicimos un combo durísimo. Hicimos un combo muy duro. Mi gente, lo que viene es fucking fire. Lo vamos a dejar ahí, brother. Vamos a dejar eso ahí. Te pregunto cuándo sale el álbum a fin de la entrevista. ¿Qué tú quieres que digan de aquí a diez años de Julien Oviedo? Coño, yo no quiero que digan el uno... No, no, no. Algo que tú hagas... Que digan algo que tú hiciste por la industria. O sea, coño, Julien revolucionó la música, revolucionó el estilo de cantar, revolucionó el estilo de hacer videos, revolucionó todo, ¿sabes? Revolucionaron los shows en vivo. O sea, el innovador del movimiento. Yo quisiera que me recordaran así el día de mañana. Súper, y yo estoy casi positivo que, obviamente, tienes una personalidad súper... Que es una de las cosas más importantes, obviamente. Un duro, vamos a ponerlo así. Gracias, hermano. Yo sé que van a decir muchas cosas buenas de ti en el futuro. Gracias, hermano. Vamos a hablar un poquito, antes de culminar esta entrevista, vamos a hablar un poquito sobre tu ropa, brother. Cuando yo vi que dije, espérate, que estás haciendo ropa también, tienes juri, tienes... Nah, tacho, brother. Estoy esperando juri mío. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí va el juri tuyo, ahí va el juri. Lo pongo en todas las entrevistas. ¿Cómo se da la idea? ¿Cómo se da la idea? ¿Y cómo fue esto, brother? ¿Por qué hace ropa? Nada, manito, cuando tú tienes un equipo que realmente ve por tus ojos, tú te puedes acostar tranquilo. Yo no tenía eso antes. Yo antes, obviamente, se te escapan los detalles porque tienes que estar tú pendiente a todas esas cosas, ¿me entiendes? Y uno es un solo ser humano. Uno no puede estar en misa, en procesión, como se dice. ¿Me entiendes? Hay una cabeza pensante que te llama el otro día y te dice, compadre, mira, se me ocurrió esto. Y entonces ahí tú pones tu cerebro a funcionar. Y dice, coño, sí, voy a meterme en esto. Fulano, ¿qué tú crees? Y va buscando opinión de tu equipo, ¿sabes? Y me propusieron hacer esto con una compañía que se llama Atocha. O sea, que confecciona ropa juvenil, corte italiano, que se yo. Entonces yo le dije, no, 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 cabrón, vamos a cambiar la vaina. Vamos a una streetwear. Vamos a meter hoodie, vamos a meter gorra, vamos a meter t-shirt y vamos a vestir a la gente como he visto yo. ¿Me entiendes? Duro. Vamos a vestir a la gente como he visto yo porque cuando se compra una pieza de esas, ya, o sea, se ve reflejado. Mi creación, mi estilo se ve ahí. Entonces eso fue inspirado, fue inspirado también en el sencillo flotando. Es decir que todas las líneas tienen unos colores geniales, así con el cosmos. Tienes que entrar, tienes que, te tengo que mandar una, te tengo que mandar definitivamente una. Definitivamente. Es como se dice, como se dice acá en los estadounidenses, stand behind your brand. Te paraste atrás de tu brand, de tu, lo que tú estás vendiendo al fin del día. Claro. Y es lo que tú eres. Obviamente tú eres un artista urbano. Obviamente tú no, Gabán, ¿cómo? A mí el favor, obviamente tú estás en tu jurí. Mira, mira, te voy a decir algo interesante ahora mismo que no lo he dicho en ninguna de las, de las entrevistas pasadas. Primicia, cabrón. Y ahora mismo se me, se me acordé. Yo iba, yo, yo iba a hacer una colaboración con Lloyd Klein. Es un diseñador, es un diseñador que vive en California, que, que, famosísimo. Pero me iba a vestir de una manera tan seria que yo, 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 yo no me veía así con traje. No, yo no me veo así, yo, yo me veo así libre, yo me veo cómodo, yo me veo yo, ¿sabes? No quiero que la gente me vea como, como otras personas piensan que me debo ver. O sea, yo quiero verme como, como realmente me gusta verme a mí. Anda, parcaro, como pueden ver mi gente, tiene un flow cabrón. Miren el reloj nada más. Háblame un poquito de ese reloj, Bobby. Mira, habla. Háblame un poquito de la gente, ¿qué clase de reloj tú tienes puesto, brother? Yo tengo un, una bobería ahí puesta, ahí. Super. Un Richard Mille. Un Richard Mille de, 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 de Rafa, Rafa Nadal. ¡Ah! Anda, parcarajo, mi gente, yo estoy entrevistando a un chamaco, a Juli en gobierno, mi gente, que tiene un Richard Mille puesto, y yo aquí vine así en la hora. Eh, súper duro, brother. Rompiendo reloj. Bueno, es, 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 es muy tuyo, te lo presto cuando tú quieras. Tacho, yo estoy, desde que empezó la entrevista, este es Miranda Rafa. Diablo, está ranqueado, brother. No, pero súper duro, súper duro, son bendiciones. Coño, me lo merezco, cabrón, eh, me lo merezco, que estamos trabajando durísimo para él. Como dije, son bendiciones al fin del día. Claro, papá. No son boberías que, tú sabes, uno se compra. Al fin del día, el hombre, mira, está haciendo ropa, está trabajando muchísimos años en la música. Esto es, esto es un sacrificio y cosecho de, de su carrera al fin del día. Son, son bendiciones, brother, y te las mereces 100%. Son muchísimas bendiciones, hermano, y qué lindo, qué lindo compartirla contigo y con la gente que, que está acá, y también con los jóvenes, para, para inspirarlos, ¿sabes? Para que, para inspirarlos que sigan, porque los jóvenes también tienen su sueño, los dreamers, tienen su sueño, eh, emprenden su camino y, 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 y han tenido que, que, que pasar algunos tropiezos y, pues, se decepcionan. Y yo los exorto y los invito a que, a que, a que no se decepcionen, no se decepcionen nunca. Que sigan para adelante y que, y que, y que se enfoquen y que no escuchen, no escuchen a la gente, porque se van, se, se, se van a parar al lado tuyo zángano y te van a decir, papi, mira, ya, hasta aquí. Tú, tú de aquí para allá, no, 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 eso, no, no los escuches. Cápate, a, 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 nosotros tenemos un dicho que, que es así. No sé, no sé allá en Puerto Rico cómo es, dice. A palabras en moneda nacional, o sea, a, a comentarios en moneda nacional, tú respóndele en dólares. Así que, duro, 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 duro. Anda pa'l carajo, mi gente. Escuchen, definitivamente, esto es algo que yo le he dicho a mucha gente. Siempre va a haber mucha negatividad de gente, de gente rodeada de ti. Mucha gente te va a querer tirar, te va a decir, ah, no, tú no estás parecido a la música, pero, como dijo el hombre aquí, oye, no se rindan, si ese es tu sueño, el fin del día sigue rompiendo. Y como dijo Anónimos, como dijo Anónimos, Anónimos acaba de decir en una entrevista o un video, no tienes que ser el número uno para vivir de la música, mantener el fin del día. No, tienes que mantenerte, al fin del día mantenerte, comprarte tu, tu, tu casita para vivir con tu familia cómodo, o sea, las comodidades tuyas, los quehaceres de la casa, de tener tu familia, tener tu solidez también, tener tu estabilidad económica, y ya con eso vives, brother. Entonces, pones tu economía a crecer y a crecer y a crecer haciendo buenos negocios. No hace falta estar de número uno, porque cuando estás de número uno tienes una responsabilidad muy grande, siempre tienes que estar de número uno, ¿me entiendes? Y tú no sabes que en cualquier momento te van a destronar, porque sale un chamaquito cabrón, más cabrón que tú, y te va a destronar, entonces no hace falta mantenerse. Un estrés cabrón. Ejemplo grande es Farruko. Nunca ha sido el número uno, pero siempre ha sido estable al fin del día. Siempre ha sido estable, brother. Otro ejemplo, Julien Oviedo, mi gente, está por ahí grabando. Gracias, hermano, gracias. Brother, antes de finalizar la entrevista, háblame un poquito sobre este álbum, que cuando viene, cuando lo podemos esperar, ya estoy desesperado por escuchar esa fucking canción, ya. Hermano, yo, fíjate, tú me ganas muy bien, yo te voy a mandar ese tema para que lo escuchen. Yo te voy a mandar ese tema para que lo escuchen. Es una primicia, no lo puede dejar a nadie, ¿sabes? Nunca, más nunca en la vida. Esto es entre Dios, pero siento la necesidad de compartirlo contigo para que vea qué cabrón he estado. O sea, se te agradece. Y mi gente, lo están viendo, no se lo voy a enseñar. Tienen que esperar que saque el álbum, compren el puto álbum. Lo voy a escuchar y voy a decir, ¡tá cabrón! Hermano, mira, lo que vas a encontrar en ese álbum es música totalmente internacional, nunca perdiendo mi idiosincrasia cubana, siempre con un acento neutro para que todo el mundo me entienda. O sea, eso es importante también porque la música a nosotros se margina a veces de la manera en que hablamos. Y entonces no nos entienden, no nos entienden los mexicanos, los dominicanos, los boricuanos, no nos entienden a veces. Entonces hay que buscar el centro sin perder la esencia para que entonces esa música tan rica le llegue, ¿me entiendes? Eso es lo que yo estoy haciendo. Exactamente, eso es lo que busqué yo y lo logré, gracias a Dios, en este álbum. Este álbum va a estar disponible. Tengo fecha tentativa el 20 de noviembre. 20 de noviembre, mi gente, tentativamente, puede ser antes, puede ser después, tentativa, dijo el hombre. Puede ser antes, puede ser antes, puede ser después, puede ser antes. Eso depende de la adrenalina. Cuando ya entre el primero de noviembre ya, que ya yo me desespero, lo suelto, ¿me entiendes? Anda para el carajo, mi gente, espérenlo. ¿Qué más se puede esperar? Bueno, eso es suficiente, estamos esperando Roma, estamos esperando Álbumes. Pero, ¿qué más se puede esperar? Y dile un par de palabritas a este Corillo que te vino a ver a ti. Corillo, los quiero mucho, gracias por el apoyo. Espero pronto estar por Puerto Rico también, porque me encanta esa isla. He estado ahí dos veces y realmente la acogida ha sido maravillosa. Me siento muy contento. Me gusta mucho dormir y sentir el... Anda para el carajo, no hay nada más. Eso me encanta, men, eso me encanta. Eso me encanta, me encanta por primera vez, por primera vez, probé el mofongo ahí, riquísimo. Anda para el carajo. El coquito, la bebida coquito me fascina. Me fascina, o sea, me encantan. Las personas, las personas ahí en Puerto Rico son, tienen mi respeto, la verdad, tienen mi respeto. Y espero estar pronto ahí compartiendo Corillo. Los quiero muchísimo y no se despeguen, no dejen de apoyar, flotando, disponible en todas las plataformas digitales, en vivo, en YouTube, en Spotify, Deezer, todo. Y gente, ahí lo tienen. Julien Oviedo, que esperen lo mejor un cubano que está rompiendo y que va a seguir rompiendo muchas barreras con el apoyo de todos nosotros y todos ustedes. Vamos a apoyar a Julien Oviedo. Así que con eso dicho, los tenemos con cojones, mi gente. Bendiciones, papá.